Muy buenos días, hemos iniciado desde muy temprano el recorrido por la Costa Alegre de Jalisco y la verdad es que el primer propósito el día de hoy era revisar los trabajos que se han venido haciendo desde el año pasado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la carretera 200. Esta carretera es la que va por toda la costa de Jalisco y la verdad lo que les puedo decir es que está quedando espectacular, ya está prácticamente terminada, la carretera está en perfectas condiciones, los paisajes que ves en este trayecto de Vallarta hasta aquí a Tomatlán es espectacular, así es que ese primer propósito podría decir que va muy bien y que esa carretera sigue siendo hoy una vía de comunicación fundamental para los municipios de la costa de nuestro estado. En segundo lugar, estoy llegando aquí a Chalacatepec, a este lugar donde estamos ya listos para arrancar la siguiente etapa de lo que va a ser el aeropuerto de Tomatlán, el aeropuerto de Chalacatepec, una obra fundamental para el desarrollo de la Costa Alegre, es al final de cuentas una apuesta para poder tener un puente aéreo desde Vallarta hasta acá, la prioridad que hoy tenemos es poder hacer el libramiento de Puerto Vallarta, que nos permitiría en lugar de hacer una hora 45 como se hace actualmente, en una hora estar de Vallarta en Chalacatepec, y eso es una diferencia de fondo, pero también tener un aeropuerto nos permite apuntalar la oferta turística que se está haciendo en esta zona, vamos a hacer un proyecto integral, ya tenemos listo el proyecto, lo pueden ver acá, va a tener una inversión inicial de 27.7 millones de pesos en este aeropuerto, en esta pista va a poder bajar cualquier avión, y vamos a tener poco a poco desdoblando la segunda etapa para tener en total una inversión de 62 millones de pesos y que la Costa Alegre de Jalisco tenga su propio aeropuerto. Estamos pensando que esta obra va a ser clave en la apuesta turística, aquí está Germán Rallis conmigo, Secretario de Turismo, porque los desarrollos que se están haciendo en la zona y particularmente el que se está haciendo aquí en Chalacatepec, en donde Pensiones del Estado es parte de este proyecto, va caminando muy bien, se están desarrollando ya los proyectos de urbanización, vienen hoteles muy importantes y por eso es fundamental tener este aeropuerto. La obra arranca el próximo año, aquí está David Zamora conmigo, ya tenemos el compromiso de etiquetar los primeros 27.7 millones y va a quedar espectacular. Y el segundo tema, igual más importante todavía, en esta zona de Chalacatepec, en la parte norte de la Costa Alegre de Jalisco, es el tema del abasto de agua. Ya terminamos todo el sistema de pozos que está en este punto, en el municipio de Tomatlán, para llegar a la localidad de José María Morelos. Ya estamos prácticamente llegando a la comunidad, estamos haciendo este tramo que se ve en azul, con una inversión de casi 20 millones de pesos. Vamos a terminar la conexión, que es este pedazo de verde y este otro tramo que está en morado, el año próximo con una inversión que ya está autorizada de 50 millones de pesos. Y hoy estamos terminando todas las obras complementarias de la red de la localidad con 4 millones de pesos. Es decir, el año próximo vamos a tener resuelta toda la red de agua potable de José María Morelos y todo el sistema de conducción hasta la localidad y todavía un tramo más. Nos faltaría ya nada más esto que está en azul, que requerirá de 64 millones de pesos adicionales para poder llegar hasta la zona de los desarrollos turísticos. Es decir, en dos años, perdón, en un año y medio, todo el sistema de abasto de agua para esta zona estará resuelto, que era uno de los problemas y de los obstáculos principales. Hoy ya Pensiones del Estado, por cierto, empezó a recuperar ya recursos de la inversión en Chalacatepec y por eso la apuesta es a que podamos tener la infraestructura de conectividad ya con el libramiento de Vallarta, con la carretera 200 arreglada, con el aeropuerto de Chalacatepec, por supuesto con la red Jalisco que ya tenemos completa aquí en esta zona, toda la costa alegre de Jalisco ya tiene internet de alta velocidad para poder convertirse en una herramienta fundamental del desarrollo y la promoción y entonces con estas acciones la parte norte, es decir, lo que está ubicado en Cabo Corrientes y Tomatlán, la parte norte de la costa alegre de Jalisco va mejorando su infraestructura y se prepara para una etapa de crecimiento y de desarrollo que tiene que ser fundamentalmente con justicia. Es decir, queremos que lleguen los hoteles, el desarrollo turístico, pero también queremos que haya justicia para la gente, que haya condiciones dignas de vida, que haya servicios, que haya calidad de vida en esta región y que se cuide sobre todo nuestro capital ambiental. Todos estos proyectos tienen que tener ese valor como un eje central para poder darle viabilidad en el futuro a esta región de nuestro estado. En unos momentos más, de aquí nos vamos hacia Punta Pérola, en donde vamos a presentar el malecón que hicimos totalmente nuevo y vamos a presentar ahí el plan de desarrollo regional que ya finalmente fue aprobado por todos los municipios de la costa. Hoy va a ser un día histórico porque vamos a presentar el instrumento de planeación que nos va a permitir que esta región se desarrolle con respeto al medio ambiente, con justicia para la gente y sobre todo generando inversión, generando empleo para el estado de Jalisco. Saludos desde Tomatlán, desde Chalacatepec. Saludos desde Tomatlán, desde Tomatlán.